Bienvenidos a la clase de hoy, soy Esteban Saenz y quiero dar las gracias a la Junta Regional San José Oeste de Colipro por este espacio que nos permite compartir. La clase de hoy consiste en una secuencia muy sencilla de ejercicios que voy a enseñarles a continuación. Como pudieron ver, seis de estos ejercicios los vamos a hacer de 20 repeticiones y tres ejercicios de 10 repeticiones. Vamos a iniciar la clase de hoy con un calentamiento. Imagínate, tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Bésame, tócame y baila conmigo. Y baila conmigo. Bésame, tócame y baila conmigo. Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven, toma mi mano Y baila conmigo Y baila conmigo La música y los anuncios de pantalla les van a ir indicando cuándo iniciar Bien, toma mi mano Mira un papel Yo ya sabía Bien, toma mi mano Mira un papel Lo que te quiero Es una papel Es una papel Que tú te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Put my feet back on the ground Put me up, take my heart and make me happy Put me up, put me down Put my feet back on the ground Put me up, do my heart and make me happy Ay-yay-yay, coco-chumbo, ay-yay-ay Ay-yay-yay, coco-chumbo, ay-yay-ay Ay-yay-yay, coco-chumbo, ay-yay-ay Ay-yay-yay, coco-chumbo, ay-yay-ay Ay-yay-yay, coco-chumbo Tú, crees que has encontrado a la persona diferente que esperabas tú Piensas que conmigo la felicidad la tienes para siempre Tú, piensas que soy fiel aunque no estés presente Tú, piensas que en mi vida solamente existes Tú, solamente tú Y es que tú, no sabes que ya tuve mil amores como tú Que me reí mil veces de personas como tú De infelices como tú, de inocentes como tú Porque tú, no sabes que hay personas que no somos como tú Que no se toman el amor en serio como tú Que no sueñan como tú Que no sienten como tú ¿Qué es lo que te crees? Tú, crees que mis promesas son sentidas como esas ¿Qué me haces tú? Piensas que te amo con las ganas y las fuerzas ¿Qué me amas tú? Tú, piensas que soy todo aquello que intuías tú ¿Te imaginas que soy ángel que esperabas tú? ¿Qué soñabas tú? Tú, no sabes que tú, no sabes que ya tuve mil amores como tú Que me reí mil veces de personas como tú De infelices como tú, de inocentes como tú Porque tú, porque tú, no sabes que hay personas que no somos como tú Que no se toman el amor en serio como tú Que no sueñan como tú Que no sienten como tú El salsero de ahora, otra vez Te querías burlar de mí, pero te tocó sufrir Si tú pensabas que te quería Te equivocaste, vida mía Te querías burlar de mí Muchas gracias a la Junta Regional San José S. de Colipro por este espacio Nos vemos la próxima clase Espero que hayan disfrutado Chau!